Breves informativas nacionales En Estados Unidos se suspende sentencia contra Ramón Mata Gualdurraga, la juez Kito Matsumoto, a cargo del juicio contra el hondureño Juan Ramón Mata Gualdurraga por narcotráfico, ha suspendido la sentencia que debería haber emitido ayer y no la dejó marcada en su calendario para el futuro. Se conoció de fuentes allegadas al caso. Mata Gualdurraga se declaró culpable del delito de conspiración en enero del 2018. El presidente de la República, Juan Orlando Hernández, recordó que el domingo se aprobaron en Consejo de Ministros dos nuevos decretos ejecutivos que derogan los anteriores y promueven la instalación de mesas de diálogo en la búsqueda por construir mejores sistemas en favor del pueblo hondureño. Por lo tanto, llama a clases a los docentes y a dar atención médica a los médicos. Y me parece que ahora estamos en el punto donde ya no existen los PCR. Por tanto, hay que cumplir en dos sentidos. La condición que se pusieron ya no existe, ya se dio, perdón, entonces tienen que trabajar. Pero además porque para eso les paga el pueblo hondureño. Y tercero, es un tema de solidaridad con el ser humano. No puede usted negarle la atención médica a alguien que sufre. La Plataforma para la Defensa de la Salud y Educación anunció que seguirán en pie de lucha en las Caches, a pesar de la derogación de los decretos PCM 026 y PCM 027-2019. Convocamos a los 18 departamentos a intensificar las acciones previamente planificadas. En el caso de Francisco Morazán, la movilización comenzará a partir de las 7 de la mañana en la entrada principal de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. El Colprosuma dice que con derogatoria de decretos PCM se logre el objetivo de lucha. Por lo tanto, llaman a maestros a impartir el pan del saber. La base ha derogado los decretos del mal. Ahora se derogó la privatización de la educación. Se derogó aquella amenaza de la estabilidad laboral de los docentes. Hoy tenemos estabilidad laboral y retrocedemos hacia el año 2010 para construir escenarios de participación de los docentes. Aquí el mandato era claro, derogación de los decretos se derogaron. Ahora hay que sentarnos a construir una mesa de diálogo por los derechos del Magisterio y por los derechos de los niños del país. El Comité de Alertas de la Comisión Permanente de Contingencias COPECO emitió una alerta verde por 48 horas a partir de ayer lunes para los departamentos de Valle y Choluteca. Lo anterior debido al alto oleaje que en el Golfo de Fonseca estará de 4 a 6 pies, por lo que la alerta entró en vigencia a partir de las 2 de la tarde de ayer. Breves informativas nacionales La Comisión Permanente de Contingencias COPECO